Ella es Luna Mendoza, tiene 12 años y es de la ciudad de Caguazú. Comenzó a cantar hace un año y sueña con seguir adelante a través de la música. Aparte de eso, le gusta mucho bailar. Esta noche se presenta en El Conejo con esta bonita canción. Orgullosa de mi estirpe del Marané, por el mundo voy cantando. Digno encanto de mi raza, es su alegre y erojo. Herencia de pura esencia, es gente que es pura herencia, guana niñe el botú. Herencia de pura esencia, es gente que es pura herencia, guana niñe el botú. Y voy cantando, voy por el mundo entonando.